Baby Bus ¡Hola! ¡Suscríbete aquí! ¡Qué dulce! ¡Amo las paletas! ¡Las compartiré con Timmy! ¡Oh no! ¡Mis paletas! ¡Oh no! ¡Alguien robó mis paletas! ¡Oye ladrón! ¡Detente! Viene la patrulla, persigue al ladrón Tengo la rueda pinchada, ¿qué debo hacer? Viene el autobús versátil con muchas herramientas Ayúdame, ayúdame, arregla mi patrulla ¡No hay problema! Veo la rueda pinchada, uso la llave inglesa Y cambio la rueda por una rueda nueva ¡Ya está! El ladrón malo robó las paletas No puedo encontrarlo, ¿qué debo hacer? Tiene Lelibús, volando por el cielo Ayúdame, ayúdame, encuentro al ladrón ¡No hay problema! Miro a la izquierda, miro a la derecha, miro arriba y abajo a todos lados ¡Ajá! ¡Lo encontré! El ladrón malo robó las paletas No puedo atrapar lo que debo hacer Helibus y autobús versátil Ayúdenme, ayúdenme, atrapen al ladrón ¡No hay problema! Uno a la izquierda, uno a la derecha, uno adelante y uno atrás ¡Ja, ja! ¡Te tengo, ladrón! ¡Estas son mis paletas! No hay nada que no pueda hacer Porque soy un valiente monstruo patrulla ¡Ja, ja! ¡Vamos a patrullar! Monstruo patrulla Monstruo patrulla ¡Soy una patrulla! ¿Cómo puedo ayudarles? ¡Wiu,iu,iu,iu,iu,iu! ¡Aquí hay un atasco! ¡Wiu,iu,iu,iu,iu,iu! Voy a manejar No hay nada que no pueda hacer Soy un valiente monstruo patrulla Monstruo patrulla, monstruo patrulla Soy una patrulla ¿Cómo puedo ayudarles? Wiu, 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 wiu Hay un auto averiado Wiu, 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 wiu Llama por ayuda No hay nada que no pueda hacer Soy un valiente monstruo patrulla Monstruo patrulla, monstruo patrulla Soy una patrulla, ¿cómo puedo ayudarles? Wiu, 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 hay un ladrón malo No, son mis paletas Lo voy a atrapar Sigo corriendo sin parar a detenerlo Sigo corriendo sin parar, muy rápido Sigo corriendo sin parar, a detenerlo Sigo corriendo sin parar, muy rápido Sigo corriendo sin parar, a detenerlo Sigo corriendo sin parar, ya te detengo No hay nada que no pueda hacer Soy un valiente monstruo patrulla Miu Miu, aquí están tus paletas Me devolviste mis paletas Gracias monstruo patrulla De nada, es mi trabajo Por allí llegaremos pronto después de cruzar esta montaña Sí ¡Cuidado! ¡Por poco! ¡El paquete! Uno de los paquetes se cayó en el mar ¿Qué podremos hacer? Kiki, Miu Miu, ¿qué les pasa? ¡Oh! ¡A un dos de monstruo! Un paquete se cayó en el mar No se preocupen, les ayudaremos a buscar el paquete ¡Oh! ¡Yay! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Guau! ¿Qué es esto? Creo que encontré un tesoro ¡Ja, ja, 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 ja! Míranos pirata tiburón Somos autos de monstruo Míranos pirata tiburón Devuélvenoslo ¡No! Detente pirata tiburón No huyas nadando ¡No! Voy a abrir esto ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! ¡Oh no! Soy la grúa de monstruo No me mires con desprecio Paren autos de monstruo Soy el pirata tiburón ¡Oh! Paren autos de monstruo El tesoro es mío ¡No! Paren autos de monstruo Devuélvanmelo ¡No! ¡Oh, oh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ya tengo mi tesoro de vuelta! Míranos pirata tiburón Somos autos de monstruo ¡Oh! Míranos pirata tiburón Devuélvenoslo ¡No! Detente pirata tiburón No huyas nadando ¡No! ¡Ah! ¡En esto habrá muchos tesoros! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Este es el paquete que hemos perdido! ¡Correcto! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Señor Dao ¿Quer un poco de donas? ¡Eh! ¡Sí, por favor! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Cuidado! ¡Eso estuvo cerca! Adelante, hay una recibe. ¡No, no! ¡El freno de emergencia! ¡Lanza el ancla! ¡No, no! 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 ¡Alerta! 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 ¡Hay el motor! ¡La cabina está rota! ¡El barco se hundió! ¡El barco se hundió! ¡Super equipo de rescate! ¡Mi barco está hundiéndose! ¡Vengan a ayudarme! ¡Por favor! ¡Ayúdenme! Kiki, Miu Miu, necesitan su ayuda. ¡Ok! ¡Super equipo de rescate! ¡Vámonos! ¡Gafas, mochilas, reloj, autobús de rescate! ¡Listos! ¡Ahora vamos! ¡Vamos super equipo de rescate! ¡Brum, brum, brum! ¡Hay una nueva misión! ¡Démonos prisa! ¡Hay gente por salvar! ¡Super equipo de rescate! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Autobús versátil les ayuda en la tierra! ¡Elibus les ayuda en el cielo! ¡Bus marino les ayuda en el mar! ¡Super equipo de rescate! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Super equipo de rescate! ¡Casi llegamos! ¡Aquí vamos! ¡Super equipo de rescate! ¡Brum, brum, brum! ¡Podemos ir a donde quieras! ¡Lámanos cuando necesites ayuda! ¡Super equipo de rescate! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oh! ¡Es peligroso! ¡Démonos prisa! ¡Autobús versátil! ¡Misión completa! ¡Elibus! ¡Misión completa! ¡Bus marino! ¡Misión completa! ¡Haremos cualquier cosa para salvarte! ¡Cree en nosotros! ¡Brum, brum, brum! ¡Super equipo de rescate! ¡Super equipo de rescate! ¡Gracias por salvarnos ayer! ¡No hay de qué! ¡Aquí hay unas donas! ¡Las hemos hecho para ustedes! ¡Wow! ¡Donas! ¡Emergencia! ¡Super equipo de rescate! ¡Vámonos! ¡Ok! ¡Super equipo de rescate! ¡Enseguida! ¡Oh, no! ¡Debo irme! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué piensas? ¿Cuál de estos dinosaurios es el más fuerte? ¡Definitivamente es T-Rex! ¡Nadie puede vencerlo! ¿T-Rex? ¿Es más fuerte que nosotros? ¡Por supuesto! ¡Es tan fuerte y tiene los dientes muy afilados! ¿Fuerte? ¡Soy muy fuerte! ¡Soy muy fuerte! ¿Lo vieron? ¡Somos muy fuertes! ¡No! 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 Los autos de monstruos Con ruedas grandes Caímos aquí En el mundo de los dinosaurios Con un volante Y tres cuernos El es T-Rex Es Triceratops Los autos de monstruos Con ruedas grandes Caímos aquí En el mundo de los dinosaurios Un enorme cuerpo Y un cuello largo El es T-Rex Es Brachiosaurio Los autos de monstruos Con ruedas grandes Caímos aquí En el mundo de los dinosaurios Tiene una boca grande Y dientes afilados El es T-Rex 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 Los autos de monstruos Con ruedas grandes Caímos aquí En el mundo de los dinosaurios Tiene una boca grande Y los dientes afilados El es T-Rex El es T-Rex T-Rex Los autos de monstruos Con ruedas grandes Caímos aquí En el mundo de los dinosaurios Somos increíbles Autos de monstruos Somos increíbles autos de monstruos Autos de monstruos Autos de monstruos Yeah! ¡Lo asustaron! ¡Ustedes son más fuertes que T-Rex! ¡Por supuesto! ¡Gracias!